Hola, buenas tardes, buenas tardes. Nosotros estamos entrando ya completamente en vivo desde Zombete, Zacatecas, México. Estamos a las afueras aquí de la parroquia de Santo Domingo de Guzmán para llevarle estas imágenes. Así es que entrando y compartiendo con el gusto, con el gusto de saludarlos a todos y cada uno de ustedes para todo el mundo. Así es que paisanos, pues agarren su gusto. Es que ya está a punto de comenzar a hablar, don Madrid. Esto está comenzando, compartan. Alfa, Alejandra, buenos días a todos. Danos tu cruz. Esto ya está comenzando. Angie, buenos días. Steve Geranguiano, gustan saludarlo. Yo creo que el corte es compartido. Compartan. Vamos a dar de qué hablar, cómo se vive en la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo en este día de la cura a tu divino Hijo. Así es que compartan. Saludos. En cada estación vamos a decir la estación. Después voy a decir ya. Ya está todo. Ya está todo listo. La gente. Usted puede estar observando ya la gente. Manos arriba. Carmen Reyes. Me gustan muchos. Gracias, gracias. Gracias a la gente de Michoacán. A toda la gente de Michoacán. Aquí estamos llevándole estas imágenes. Ya está todo listo. Después se besa. Ahí está la gente saludando. Hola. Saludando a la gente que nos está diciendo. Ahí está. Después de cada estación decimos. Señor, pequé, ten misericordia de mí. Digo yo. Y todos nos golpeamos el pecho y decimos. Señor, pequé, ten misericordia de mí. Decimos. Pecamos y nos pesa. Ten misericordia de nosotros. Alex Adorado. Buen día. Al Pacasoña. Buenos días. Angie Morales. Pecamos y nos pesa. Con el gusto de saludarlos a todos y cada uno de ustedes. Desde Sombrete, Zacatecas, México. Para el mundo. Erika Velázquez. Qué bonitas tradiciones. Nuestras costumbres y nuestras tradiciones. En la primera estación, Jesús es condenado a muerte. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos todos. Alonso, alonso, alonso. Que por tu sangre, Dios, me viviste en el mundo. Saludos a toda la gente, es hombre. Te dice Lino Hernández. Gracias, Lino. Pues ve, está más el... Ve el cielo. Ve el cielo hermoso. Es hermoso. Estamos a las afueras de la parroquia de Santo Domingo de Guzmán. Y absolviendo al criminal. Si por respetos humanos en la tentación concierto, le doy a Jesús. Están a Miranda. Qué bonitas tradiciones que nunca se pierdan. Ojalá que nunca se pierdan. Si sueltas a Jesús, gritan los judíos. No eres amigo del César. Porque todo aquel que se le hace bien, se refiere a los judíos. Y a la comunidad de José María Morelos. No era nada adelantada, sino que el alboroto se iba haciendo mayor, mandó que le trajeron. Buenos días, don Regino Uchoa. No se me que compartan, don Regino. Entrando y compartiendo mi canal de YouTube también. Santiago Ramos. Y toda la curva a vos y creada. Caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Iliana Prieto. Hola, buenos días. Chavos, saludos. Dios los bendiga. Buen día. Buen día. Saludos para ti. Dios bendiga a la humanidad. Ah, sí. Meli Román compartido. Qué bonita celebración. Compartan. Lázaro, compartan. Blanca Bayona comparta. Buenos días. Está haciendo un viento fresco. No está haciendo calor. Saludos a mi buen amigo Gerardo Castejón. Excelente padre. Mis respetos, mi Gera. Mis respetos. Como mueres. Mis respetos. Prima jazzo. Prima jazzo. La hora bueno. Rosita Morales. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. Ricardo Soto. Saludos a Houston. Saludos a mi buen amigo Ricardo Sánchez también. Aquí está conmigo. Meli Román. Qué bonito. ¿Cómo se llama ahora? Dios te salve María. Bien, eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Saludos a Tessolaya. Bueno, pues así le estamos. Dice Erick Eduardo Bañuelos Flores. Como está viendo. Gracias Erick Eduardo. Siguen sacándose la mejor fotografía. La mejor selfie. Aquí están las cámaras listas. Buenos días a todos para el mundo. Desde Sombrete, Zacatecas, México. Con un día soleado. Con un viento fresco. Ahí está. Ciudad Juárez. Eso me va para arriba. Gobiérnense. Saludos a la raza en Houston. Aquí está la gente que nos está visitando para el mundo. Buenos días, chicos. Saludos desde Hueco. Saludos a Hueco, Texas. Ya estamos entrando. Buenos días en Hueco. Arriba Juárez. Arriba Juárez. Eres tú, Claudia. Ya estoy acá. ¿A qué debo la fortuna de verte de ando temprano? Ya empezó. Estás conmovida. Válida. ¿Qué tienes? He tenido un sueño horrible. Espantoso. Pero lo más particular, lo más extraño, es que he soñado despierta. Este es Pilato. Tu pariente Tiberio dice que necesita que un hombre como yo le represente en Israel. Y es preciso conformarse a vivir en este destierro. Erick Eduardo Bañoe, los saludotes. Compartan la página. Sonia. Mañana estaré trabajando en Jerez, Zacatecas. Además, los judíos conocen que son importantes ante la espada triunfadora de los hitos de el César. ¿Tú aquí? No. No es eso. Lo que en este momento me sobresalta, lo que me afligió, es un sacrilegio. Una cosa horrible, espantosa, que van a cometer los sacerdotes y que no quiero que tus sanciones con tu robacito. Margarita Augustos, saludos, Margarita. Tus palabras me admiran. Te pruebo, pues, que te expliques. ¿Conoces tu F. S. Nazareno? Carla Paola, saludotes. Ah, sí. Ese grandeo que recorre las tribus curando enfermos. Sí, a Colarosa, bienvenido. Ese es un extraordinario que predica una ley nueva. Gracias, César Batres. ¿Qué tal se mira en la transmisión? Los hombres son hermanos. Saludos en Alabama. Y que el último será el primero en el reino de sus padres. Viva Sombrerete. El estado de Zacatecas, Sombrerete, es municipio. Pues bien, Jesús, has sido preso esta noche por tus soldados. Gabriela Velázquez, dice saludos a Ricardo Sánchez desde Mexicali, Baja California Sur. Saludos, Chago, aquí lo tengo conmigo. A Ricardo Sánchez. Saludos a la raza del Arenal. Miriam Bonilla, bonita transmisión, gracias. Carmen Gutiérrez, dice Chago, saludotes. Juan Herrera, saludos. ¿Cómo sabes tú eso? ¿Has salido de la ciudadela? No, ya te he dicho que he tenido un sueño horrible. Quizás estemos tan imposible por llevarle una buena transmisión, buena nitidez, clara y que sea, se escuche bien. A través de las parades de mi recámara, una horda de hombres feroces, armados con lanzas y palos, que salían por la puerta de las aguas. Saludos a la gente de Encalera, Adicto Rosales, a Guadalupe Castañón. Entre estos hombres iban soldados tuyos, ancianos y sacerdotes del consejo. Llegaron en el municipio, ahí sí me da para arriba el inocito. Ahí estaba Jesús, orando como de costumbre. Al verle, se arrojaron sobre él como lo hubo. Manuela García, saludotes. Jesús. María Herrera, saludos. Con su intebrantable, con su nombre, se le encontraba en la casa de la casa. Bueno, pues ahorita vamos a ver si nos topamos. Abril Abás, que se mire excelente. Gracias, Chaco. Por el camino, Jesús lo sufría todo, diciendo con voz del Sísima. Padre mío, perdónalos porque no son los 28 años de no estar en sombrerete para un día de Viernes Santos. Pero cuantos recuerdos, saludos de Fort Worth, Texas, Francis Guadame, saludos, Chaco. Carlos Hernández, saludos, acá es de Yakima, Washington, para todos de Lupita, malosaludotes. Lupita, es una representación, mija, es una representación. Es el grupo actoral Los Amigos de Santo Domingo. Es una representación, es una obra teatral. Nada más para que luego no nos los tomemos tan a pecho. Son días de reflexión. Usted agarre lo que le sirva y lo que no le sirva, no lo agarre, no cargue, mi Lupita. Usted no cargue. Son días de reflexión. Esperanza Juárez. Dice Yakian, por favor pongan en español, mis hijos, no me hagan batallar con este arenal aire que está haciendo con este dolor que traigo acá. Ahorita me voy a aventar unas tortillas en ahogadas. Esto me va a parir así en medio de su transmisión. Muchas gracias, Isabel Llamas. Saludos, saludos, saludos desde Phoenix, Arizona. Muchas gracias, nunca había visto algo acá en Houston. Bueno, son costumbres y tradiciones. Cada comunidad, cada municipio, cada estado lo viven a como ellos les place. Nosotros, esta es la costumbre, esta es la tradición. Así se vive en sombrerete Zacatecas. Es una representación. Nada más, porque es una significación, es una representación de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Como, pues como murió por nosotros. Así habrá a quien le guste, habrá a quien no le guste. Habrá puntos encontrados, pero nosotros respetamos todo punto, toda ideología, todo. Y se les pide, de la mejor manera, también respeten. Lupita, saludos desde Chiapas. Saludos a la gente en Chiapas, ya estamos entrando. A mí no me saques fotos, mijo. A mí no me saques. Saludos a San Francisco. María Amador, buenos días, Chago. Saludos a, dice don Regino, que ya no le caes mal. Ya no, ya no. A mí, te caes como patado de mula, mi mamá. Yo, era broma. Saludos en San Pablo, California. Dice, socorro, Ricalaya, Eduardo Flores. Saludos, gracias por compartir. Dicen, saludos a todos mis amigos de... Tachaluta, Jalisco. Ahí está, Ricardo. Saludos en Fort Worth, Texas. Javier Hinojosa. Saludos desde Aguaprieta, Sonora. Dice Martina Castro. Meli Román, dice... Aquí es en Sombrete Zacatecas. Somos un pueblo mágico. Costumbres y tradiciones. Muy nuestras sombretes. Rico en gastronomía. Rico en cultura. Rico en historia. Rico en tradiciones. El clima es... Acá ya está. A ver. Acá ya lo traen. Ahí vienen los peleoneros. Ahí lo traen a Jesús. Ahí lo traen a Jesús. Ahí lo traen. Ahí lo traen. Ahí está el gobernador. Que salga al gobernador. ¡Que salga al gobernador! Justicia, 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 justicia. Justicia, ahí están pidiendo. Bueno, que vienes a interrumpir el dulce sueño de la mañana, ¿qué quieres? Justicia, justicia, justicia. ¿De qué delitos acusáis a ese hombre? Pero os prevengo que no quiero que hableis todos a la vez. Tome uno de vosotros la palabra y los demás que guarden silencio. Aquí se pueden estar tratando de ponerse acuerdo para hablar ante el gobernador, ante Pilatos, sobre las remas sobre Jesús de Nacerena. Pueblo bueno, el pueblo pide justicia y lo espera de ti, porque solo tú tienes el poder de vida y muerte sobre los súbditos del ilustre emperador Tiberio. Este hombre es hijo del carpintero José María. Todo lo conocemos perfectamente. Sin embargo, se dice que es rey de Judá y que se hay otros sacrilegios que no son decorosos recordar. Hace tres años que recorre la tribu embabucando a la gente sencilla, con respeto a la ley de nuestros mayores, y cura por los sábados las dolencias del prójimo. Esto, como ves, merece la muerte y lo espera de ti, el pueblo que llena la plaza. ¡He dicho! ¡Vamos! Escúchame, si Jesús no ha cometido más crímenes que los que acabas de relatar, yo, que represento a Roma, no le hay ninguna culpa suficiente para acariciarme. Es un malhechor, es un conspirador, es un blasfemo. Si no fuese un criminal, no te lo hubiéramos traído. Si ese hombre pecó contra vuestra ley, juzgadle a vosotros. ¿Qué tiene que ver Roma con nuestras cuestiones religiosas? Os colero a vuestros templos, os permite que arrecéis en nuestras sinagogas. Y nada más, juzgadle, juzgadle a vosotros. Ahí está Pilatos. La pena de muerte, bien la sabes, Pilatos. Ahí está Pilatos. O la habéis reservado como derecho a conquista. Nosotros no podemos sentenciar a ese hombre, pero su delito merece la muerte. Pues bien, acusable de crímenes, de crímenes que merezcan la muerte, estoy dispuesto a irnos a hablar. Pero todo lo que habéis dicho, no vale ni siquiera la pena de que mis soldados permanezcan con la lanza de hombro un cuarto de hora. Con lo que te habéis dicho, te sobra tienes para sentenciar a ese hombre. Recuerda que el Siberio ha declarado reo de muerte cruz afrentosa a todos los hechiceros. Y ese hombre cura endemoniados. No falta lo que tu señor prescribe. A ver tú. Aceptar la Jesús. Pilatos, mi señor, te espera. Sigue mis pasos. Vamos, cerrar la valla. Vamos, cerrar la valla. Bueno, en estos momentos va siendo Jesús, va a ser presentado ante Pilatos. Es real, si enton, compartan, compartan. Esto es Sombetas Zacatecas, estos son los amigos de Santo Domingo, el grupo de actoral es la de los amigos de Santo Domingo, la parroquia de Santo Domingo. Saludos en Wichita, Kansas, a mi suegro, el señor que representa al apóstol Juan. ¿Cuál fue el apóstol Juan? A ver, Juan Martínez González. Ahorita vamos a estar viendo. Pero mientras, es importante, compartan la página, el canal de YouTube. Estamos en este Viernes Santo. ¿Eres el rey de los judíos? ¿Quién es el rey? O repite lo que otros te dan en su rey. Soy yo, Ángel Sordío. Tu nación y los judíos se te han puesto en mis manos. ¿Qué has hecho para crecer tu muerte cuando te nace en peligro? Francisco Estralo, qué bueno ser. Francisco Estralo, a Graciela Noriega, saludotes. Entonces, eres tu rey. Soy el rey. Yo he venido aquí a arreglar el corazón de los judíos. Serás al un parte del diado que son mis indispensables. Saludos a Yannet Canales María Valdés Compartan, Raúl Flores, la raza Tlacuachera Galilato está mandando a Jesús ante Herodes Que le juzgue a él, decírselo de mi parte, no es de conocer que hombres prometan los delitos de sus súbditos Vamos, a ver soldado, a bajar a Jesús Lo llevan a Herodes y la manda Jesús a Herodes para que lo juzguen Saludos en Jalpa, Zacatecas Saludos en California Compartan Cuco Ramón Saludos a todos Pago hechicero, que en verdad eres Dios como dices, haz un milagro, concedeme a mí la inmortalidad y a mi madre que es muda, el uso de la palabra Pero tú esperarás aquí hasta el regreso Regreso, vienes a regresar, con la muerte que te vamos a dar ¡Vamos! 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 ¡Jap turnedo hasta el engaño... Perdón No, no te doy las órdenes, Chiquetazos. Te está esperando el rey. Ilustre Tatarca, el gobernador Pilato, que envíe a ese hombre para que le juzguen, pertenece a tu territorio de Galilea. ¡Acercarme a ese hombre! No podéis imaginar, presentarles a este hombre, lo que os agradezco, es el que me festeje a este hombre. Hace tiempo que la paz de sus milagros resuelven en sus heridos y deseo vivamente ver uno de esos judíos que traen abordados a los sencillos habitantes de esa pobreza, los hombres de Zacatecas somos un pueblo mágico. Gracias. 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 Compartan la página, Félix García, Félix García, Félix García. No, déjenlo, Félix, porque luego los que se van y se cae él, déjenlo. Quetzal, una. Quetzal. Esa es un hombre de Zacatecas, Quetzal. Saludos a la gente enojina de Cuba. Un poco profunda y un poco caer. ¡Vamos! ¡A su lado! Saludos a Mago. ¿Por qué no me contestes? Asomate a esa ventana desde donde se ve las ilícricas de la vida y dile que te sacudure. ¡Feliz Viernes, Luis Caso! ¡Arriba, Corrales! ¡Feliz Viernes! ¡Feliz Viernes! ¡Feliz Viernes! ¡Feliz Viernes! ¡Feliz Viernes! O de los brazos, el limón de mi cólera, caigá sobre tu cabeza. Así es, Marta. Sin duda, en los de rey, me crees sincero, por favor, y me desprecias. Es rostro. Pero debo decirte que yo no solamente me haya dispuesto a preguntarte las cosas, sino a clamarte como Señor, y prometo a hablarte como Dios, sin lograr asesinar, a tu nombre de vuestro ley. Haces el sentado, y cálcel de los bellezas a tus pies. Y usted te saca. Ese hombre es un embocador. Tú le ofreces una corona por un milagro. No lo hace. ¿Para qué quieres que seas una corona? Como tú ves, le he derogado, y me juzga. Este hombre, en vez de ser hombre, es un loco. ¡Vamos, lleváselo a Pilatos! ¡Vamos, lleváselo a Pilatos! ¡No quiero ver ante mi presencia, hazte loco! ¡Vamos, lleváselo a Pilatos! ¡Vamos, lleváselo a Pilatos! ¡Vamos, lleváselo a Pilatos! Bueno, pues estamos tratando de llevarle una buena imagen, una buena nitidez. Desde Somete Zacatecas, somos un pueblo mágico. Venga y viva nuestras costumbres y nuestras tradiciones. ¡Vamos, hechicero, maldito! ¡Vamos! ¡Vamos, que es tarde! Bueno, pues usted puede ver cómo el viento está soplando. El viento está fresco en los momentos de que Jesús está siendo trasladado nuevamente ante la presencia de Poncio Pilatos. ¡Vamos, lleváselo a Pilatos! ¡Vamos, lleváselo a Pilatos! ¡Vamos, lleváselo a Pilatos! ¡Queremos que salga el cuidado! ¡Justicia! ¡La Cruz! ¡Que se dengue en justicia! ¡La Cruz! ¡Justicia! ¡Queremos que salga el cuidado! 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 ¡Fuicidad! 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 Cruz de Colorado, Marta López, nuevamente traen a Jesús ante Pilatos. ¡Israelitas! ¿Qué queréis de mí? ¡Fuicidad! 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 Pilatos, mi señor, Herodes demanda a este hombre para que le busquen, pues dice que está loco y dice que te devuelve su amistad a partir de hoy. ¡Fuicidad! 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 ¡Vamos! No te vayas a equivocar, Padre Santo. Esto no se vaya a equivocar. Saludos a todos. Feliz Viernes Santo, dice Norma Alanis Marentes. Pues aquí en los momentos en que Ponce Pilatos manda azotar a Jesús, perdonándole dos azotes. Los de la torre compartan la transmisión. Chelo de nada, saludos. Los de la torre compartan la transmisión. Los de la torre compartan la transmisión. ¡Dale cuarenta azotazos! ¡Perdonadle dos! Estamos en tiempo de Pascua. ¡Vamos! Los de la torre compartan la transmisión. Los de la torre compartan la transmisión. Aquí él lleva el azote con clavos. ¡Vamos! ¡Suele en esos baquetas! ¡Vamos! Un saludo. ¡Racerlo en esos baquetas! ¡Racerlo en esos baquetas! ¡Racerlo en esos baquetas! Vamos, más fuerte. ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte, maldito! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡A su tarde hasta que se doblegue! ¡Vamos! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Oh, mas fuerte! ¡Vamos! ¡Ajatarle a ver! ¡Ajatarle! ¡Encantarle! ¡Abrirte! ¡Arrímese! ¡Busque su lugar! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte, maldito! ¡Busque su lugar! ¡Búscame, mireme! ¡Abrirte, reúne! ¡Abrirte! ¡Busque su lugar! ¡Más fuerte! ¡Vamos! ¡Vamos, sin contación! ¡Vamos! ¡Vamos, sin contación! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Basta! Bueno, pues sínguese usted hombre. Deja la penitencia usted, haga lo suyo. Haga lo suyo. Tengo que silencio Que traen Es el hijo de Dios Me van a ir sacando fotografías de las muchachas De las piernas También traigo su corona ¡Aquí me traigo el marco! Todo rey Deben llevar su sexto Y aquí tienes el tuyo ¡Aquí me traigo el marco! ¡Aquí tienes el tuyo! Oiga, acá es que traen Uno que se dice ser doctor Traen una cámara, un olendotote Y quiere hacer los contojos siempre Dirían el contrario mismo Pero nomás le sacan fotografías las piernas de las muchachas ¡Aquí me traigo el marco! ¡Aquí me traigo el marco! Las caderas Si quieren mandar a uno pues no ¡Aquí tienes el tuyo! ¡Aquí tienes el tuyo! Los momentos en que se le está haciendo coloqué A la... Me acuerdan los fines ¡Aquí me traigo el marco! ¡Oh, salve el rey de los judíos! ¡Aquí va a saber que te escupe! ¡Salud, señor, mariachi loco! ¡Zabues, recupere! ¡B insertingé! ¡Salve, rey de los judíos! ¡Oh, salve rey de los judíos! ¡Alvira cómo se abren floteza aquí espes! de los leprosos ese de los leyes del teatro ¡Oh, rey de los judíos! ¡Vamos, falto rey! ¡Vamos! ¡Defiéndete! ¡Defiéndete! ¡Bien hecho, señorita rebelde! Compartan la transmisión. ¡Vamos! 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 ¡Cerrón la valla! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cerrón la valla! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hasta la furia del hombre ha perdido. Despreciable. Bastante castigado está por sus crímenes. ¿Qué os importa que este hombre vivo muera? Por la fenda que acaba de recibir. ¡Crucifícale! 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 Mientras la multitud visita crucifícale, crucifícale a Afonso Pilato. ¡Crucifícale! 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 Castigar a nuestra ley, castiguar a los enemigos de César. Ese hombre se ha llamado hijo de Dios. ¡Crucifil grande real! ¡Crucifeleration! ¡Crucícale! Vea los diálogos, vea buenos actores sin duda, sin ser profesionales, pero vea los diálogos como se lo saben a la profesión, los vestuarios muy originales, todos bien parejitos. Jesús interroga Pilatos. Pilatos manda a llamar a Barrabás, mientras la multitud se lo pregunta. Ahí está. Ahí está. Saludos a la gente desde El Salvador, Zacatecas. Sí, Angie, muy buenos actores son sin duda y sin ser profesionales ninguno de ellos, pero su papel lo realizan muy bien. Eso sí lo tenemos que reconocer. Usted puede ver sus vestimentas. Ellos se cooperan, ellos la realizan. Trabajan días enteros. Saludos en Denver, Colorado. ¿Dónde anda Polita? Polita está, ella es del grupo actoral de Los Amigos de San Francisco. Son dos grupos actorales, el San Francisco y el de aquí de Santo Domingo. El otro empieza, pues yo pienso que bien, este empezaba más temprano, pero hoy se demoraron. Traen a Barrabás ante la presencia de Pilatos. Liz Rojas, saludos. Ahí viene Barrabás. Saludos a la gente en Pittsburgh. No, no se hacen, esto es costumbres y tradiciones muy nuestras. Así es. Flor Campohermoso. Saludos a la gente en Tecate, Baja California. Saludos en Bolton, ahí en Texas. Dios, he interrogado por tercera vez a Jesús. Y mi conciencia me dice que es inocente. O al menos, que no merece la muerte. Entre nosotros, existe la costumbre de conceder la libertad a un criminal en estos días. ¿Queréis que suelte a Jesús o a Barrabás? Barrabás es un ladrón, es un asesino. Jesús hace un hombre justo. Me pregunta, don la multitud. María quiere pasar ante los soldados, el cual se lo impide que es San María. Saludos a la gente de Cañas y Salimán. Saludos a la gente de Cañas y Salimán. Saludos a la gente de Cañas y Salimán. ¡Suéltelo a la Iglesia! ¡Suéltelo a Barrabás! ¡Suéltelo a Barrabás! El home� se encuentra un confundido mientras, ¡Mierda! 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 Dice Pilatos, Jesús es nombre justo. Samuel Martínez, saludos. ¡A ver, hermanos! ¡Salten a Barrabás! ¡Vamos! ¡Abraba! 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 ¡Viva Barrabás! ¡Viva Barrabás! ¡Viva Barrabás! ¡Viva Barrabás! ¡Viva Barrabás! ¡Abrid la baña! ¡Viva Barrabás! ... Este es sombrero de Zacatecas, costumbres y tradiciones. Le gritan. Le ganó el temor. Son tiempos de reflexión Tiempos de guardar Pero lastimosamente Lo agarramos En danos, fiesta Vino ¡Eres libre, Virgilio Barrabás! ¡Libre! ¡Vamos! ¡Viva Barrabás! ¡Viva Barrabás! ¡Viva Barrabás! Ni él mismo se lo cree Barrabás Ni él mismo que es un ladrón ¡Eres libre! ¡Eres libre! Saludos desde Florida ¡Pueblo! Dilatos habla En vano será que los mujeres Al pie de mis barcones Jesús es un gusto Y no es honroso para un juez Firmar la sentencia de muerte del inocente ¡Pido pues su libertad! ¡Pilato! 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 ¿Piensas que olvidas tus deberes? Ese hombre Se ha proclamado Hijo de Dios Usurpando Una dignidad que corresponde al Tiberio Tu dueño y el nuestro Por derecho conquista Ese hombre que defiendes Es enemigo de César Siendo su defensor Te hace su cómplice Atentas a la gloria Del augusto emperador de Roma ¡Ay de ti, Pilato! ¡Ay de ti si tu conducta en este día Llega a oídos del señor del mundo Del inmortal Tiberio! Chalos en los cabos Pues bien Ya que lo queréis Sé haber aquí a vuestro rey A quien queréis matar ¡Nuestro rey es el César! ¡Nuestro rey es el César! ¡Se enoja la multitud! ¡El Nazareno es un enemigo de pueblos de toda la nación! ¡Cae como plomo ardiente Sobre la conciencia del asesino! Nosotros Cargamos con la responsabilidad Caiga su sangre Sobre la generación presente Y los hijos de nuestros hijos ¡Que caiga, que caiga! ¡Que caiga! ¡Hay nada para lavarme las manos! Los momentos en que Pilatos de ahí viene Yo me lavo las manos como Pilatos Huyéndole al problema Gracias, Angie Aquí están estos momentos Que han quedado marcados para la historia Pilatos se lava las manos Se lo usa Carmen Rosio Por Dios Yo me lavo las manos Y tomo al cielo por testigo Que soy inocente de la muerte de este justo La cólera celeste Caiga sobre sus verdugos ¡Amén! 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 Saludos a Moyo Castañeda, la gente de Estación Frío Saludos a Sinaloa El gobernador de toda la provincia de Judea Por el Santo Imperio Romano Acá está, se está viniendo El estado de nuestro tribunal Y sala de audiencia A oír a las aposiciones de los sacerdotes Escribas y fariseos La promoción y clamor del pueblo Contra Jesús de Nazaret Concordando todos Y diciendo Cómo ha agotado toda la ciudad Dice Pilatos Gente religiosa Así es Teniendo el aferimiento De entrar trunfantes Con palmas dentro de la ciudad Y por haber menospreciado La autoridad del emperador Siberio Prohibiendo los vasallos De pagarse del tributo Pero lo que causa Aún mayor escándalo Es que como presentó Se ha agloriado Y ha dicho que es hijo de Dios Siendo hombre de baja condición Inciente ser muy santo Siendo único y menor Hombre conspirador Y destructor del bien común Habiendo cometido Muchos otros delitos Más dignos de ser castigados Que convocados Por tanto Habiendo y examinado La verdad de las aposiciones Hallándose gravísimo Desde Sombrero de Zacatecas Pueblo Mágico Debe ser condenado Y sentenciado Como de hecho De la Sierra Norte de Puebla A que sea conducido Por las calles De la Santa Ciudad de Jerusalén De la manera que está Coronado de espinas Con un bobada al cuello Llevando él mismo su cruz Acompañado de dos ladrones Para mayor aprenta En la costaña del Calvario Donde acostumbran Ser ajustiados Los hombres pasanerosos Y allí Sea ajustiado Hasta después de su muerte Sin que alguno Se atreva a quitarlo De ellos En nuestra autoridad Armando Flores Esta es la iglesia De Santo Domingo de Guzmán Es la parroquia Hoy es parroquia Ya es Santo Domingo de Guzmán Saludos a la gente En Pensilvania Oídos de todos Y nadie pueda alegar Ignorancia Ignorancia alguna Cumplase la sentencia Cumplase la sentencia ¡Vámonos! 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 Ya lo llevo Ya lo llevo Vámonos Saludos en California Ramón Hidalgo Compartan la transmisión Desde Sombrete Zacatecas Somos un pueblo mágico Las costumbres Y las tradiciones Así se viven Somos ricos En costumbres En gastronomía Ahí están saludando La cámara Esto es para el mundo Saludando a toda la gente Que hoy anda de vacaciones Aquí en Sombrete Zacatecas Que su estancia Será de lo más Se vea de lo más Placentera A verle a Reyes Aros Saludotes Ves bastante La afluencia de gente Año con año Esto ha ganado Ha ido Que más visitantes Más turistas Vengan A disfrutar De este Viernes Santo Aquí en Sombrete Zacatecas Hay dos representaciones Está la de San Francisco En estos momentos En estos momentos Está la de San Francisco Y también están partiendo Casi simultáneas Están partiendo A lo que es A Una de las peñas Lo que es a las peñas Y otra es acá Al barrio del artesón Por acá vamos Bueno ¿Cómo te vienes? Chico Ay con permiso Yo ya vi a lo mirar ¿Dónde va? ¿Dónde vente acá no? Chico Horacio Velasquez Saludos a don Siria Saludos al casco Gerardo Bustos Fuerte abrazo A la distancia Mi Gera Gusto de saludarlo Y también leerlo Aquí salen Salen los mejores lentes Los mejores sombreros El mejor Para los requemados Nosotros nos damos Parafina Nos damos Los condoches Mira alfa Las brujitas Los condoches Bien calientitos Así con un cafecito Aquí está Acá está Mira las representaciones Que se hacen Los vestuarios El buen samaritano Aquí está el buen samaritano Un saludo Hasta Trancoso Zacatecas Todo es mentira Y solo amarte Es verdad Después de haberse Moclado Despiadadamente De Jesús Los soldados Lo atestaron Para el nacional Para crucificar Hola y saludos Manuel Martínez Saludos a Manuel Meño Fuerte abrazo Manuel Aquí lo van a Lleva la cruz Para descargarme La cruz Que me decían Mis pecados Y dejarme Solamente La cruz De mis trabajos Que será Mi salvación Que bien se siente La cruz Desde el abismo De mis pecados Y de mi infierno Y sobre todo Desde el abismo Del corazón Del redentor Delante de Jesús Van preveniendo La sentencia oficial Pretexto de su muerte Jesús Nazareno Rey de los judíos Era el cumplimiento De la voluntad divina Dios Rey Desde un manero Señor Que por la muerte De cruz Has hecho Rey del universo Esta es la parroquia De Santo Domingo De Guzmán Desde Sombrero Zacatecas Gracias Rodeo San Mañana estaremos Trabajando En lo que es En Jerez Zacatecas Estaremos arribando Nosotros A ver Que será En las dos de la tarde Cuando esté A las doce del medio De bueno A las doce Saludos a Carolina del Norte Jorge Rueda José Juan Compartan la transmisión Empieza Saludos a Ciudad Suárez Póngase para la foto Póngase la foto Eso Eso Sonría Sonría La foto Foto para el Face Estoy en sombrete Saludos Muchas gracias Por transmitir Al diacruz Viviente De nuestro pueblo Así es Que se siente Que se siente Todos los sombretences Mi casco Un siriaco Un regino Todos los que están Mirando esta transmisión Que son de aquí Díganme Que sienten En estar mirando Estas transmisiones Que se las llevamos En vivo Las costumbres Que ustedes En determinado momento En determinado año Estuvieron aquí Que sienten Que pasa por sus mentes En estos momentos María Garza Luz Josefina Gallegos Saludos en Houston Esta cruz Pesa alrededor De 100 Kilos Pesa alrededor De 100 kilos Más o menos Esta cruz En libras Ay mijo Te voy a quedar mal Una libra Es poquito menos De medio kilo Es como 200 libras Gracias Alicia Estamos A ver Cómo está saliendo La transmisión Está saliendo Clarita Desde el sur De Carolina Enrique Jiménez Compartan Porque el que no Comparta Ya saben Que les voy a dar Chamoy Bueno pues Mientras la gente Sacando Su mejor fotografía Así Sacando su mejor Filme Para enviarlo A su gente Acá está ¿De dónde? ¿De cuál barrio? Bien Por el que no me pela Te estoy grabando A ti Te estoy viendo Ya te vi Ya te vi Ay gracias Angie Saludos Alejandro Noelia Si la cruz Está muy pesada Muy clarita Muchas gracias Saludos en Atlanta Georgia Para Berta Domínguez Berta Domínguez Ahí está Ahí está Enrique Jiménez Saludos Vámonos Hasta el Gólgota Pues vaya Que esta cruz Está pesada Ahora sí Y descalzo Imagínense La piedra La piedra es caliente Es un mármol azul Aquí en Somberta Zacatecas Es muy caliente Y descalzos Imagínense Nada más Vean nada más Esto Mi respeto La condición Aquí que Vean Vean nada más Esos desayunos Lésteme Maldito Vean el madero Esto que va cargando También es Muy pesado Vamos Malditos Vamos 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 Así Para más Caminale Caminale Vamos Caminale 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 Por qué No 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 Me No No Vamos Vamos Osor Caminale Vamos 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 Yo no quiero morir Vamos 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 Bueno En estos momentos Nada más Tenemos que Aquí va El buen Samaritano Al frente Los caballos Pues vaya Esta representación Pues es muy Muy original Los caballos Los caballos Nos van a regalar Vean ustedes Nada más Como se regalan Los caballos Por el mármol Azul La piedra azul Aquí es un barriete El carruaje Se ha despejado Completamente La calle Esto le da más lucidez A esta representación De este Viacrucis Los caballos Los caballos Los caballos Así se está viviendo En sombretes Zacatecas Saludos Alfa Castañeda Pues vean Completamente En vivo Costumbres Y tradiciones Yo no quiero ir Maldito Vean Descalzos No me golpee No me golpee No me golpee No me golpee ¡Vamos, caminale! ¡Vamos! ¡Vamos, que se hace tarde! ¡Vamos! ¡Camina! ¡Vamos! 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 Vean la gente, bastante afluencia de gente. Y así estamos recorriendo sobre la avenida Hidalgo en sombrete Zacatecas. ¡Vamos, que camine! ¡Camina! ¡Vamos! Está muy caliente el piso, ¿eh? ¡Vamos! Pues vaya, que el sacrificio que se hace es bastante. Por todos y cada uno de los actores, ¿eh? Por todos. Saludos, Angie Moranis, El Casco Busto, Patricia Princesa. Hola. Tío Manuel, dice Chago. Son unas... son de... Baqueta. ¡Oh! Duele tremendo, ¿eh? ¡Camina! ¡Camina! ¡Vamos! ¡Camina! 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 Buenos días, Xochitl. ¡Vamos! ¡Vacina! Su santo cuerpo está... ¡Mandas! ¡Mandas! Primera caída. Muy pesada esta cruz. En tercera estación, Jesús cae por primera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos todos que por tu santa cruz reviviste al mundo y a mi pecador. La cruz mucho ha de pesar, y mucho más pesó mi pecado, que en tierra con Cristo ha dado y no lo puede llevar. Pues vean nada más. Abraza a Jesús, querido, a este trónimo segundo, desengrañado del mundo, roto de vida y destino. Las fuerzas de Jesús estaban agotadas después de la agonía en el muerto de los oídos, de los malos tratamientos de la noche en casa de Anás y Caipas, y de la flagelación y de la coronación de espinos. Así que el peso de la cruz excede mucho a sus fuerzas físicas, y por eso cae y desfallece extenuado. Más, más todavía que la cruz, lo que le agobia a Jesús y le rinde, es el enorme peso de mis pecados. Jesús, cuando yo caiga, cuando yo desfallezca, levántame. Señor Pequé, ten misericordia de todos los pecados y nos besa, ten misericordia de nosotros, que por nosotros padeciste. Padre nuestro que estás en el cielo, santo pecados. Bueno, pues así sigue, sigue el calvario de Jesús. Le pegan muy fuerte también estos. Como que se pasa de lanzas también, oigan. Tienen nada más velas. Mire, es de paqueta. Pues caído, hombre. Vean la madera. Ponen unos sólidos ahí, unos que son huecos. Esta no es... Están muy pesadas, unos de cien kilos. Lo que mide este madero, esta cruz. Lo que pesa. Lo caliente del piso. Todos los actores. ¿Qué quieres? LosL datos. Lo caliente del piso. Vean. ¡Vamos, soltados! ¡Sóltale! ¡Sóltale! ¡Au! ¡Vamos, Camila! ¡Hola, hola! ¡Au! ¡Saludos, señor Morán! Bueno, pues así le seguimos llevando estas imágenes, completamente en vivo. Estamos en Sombrero de Zacatecas, vamos sobre la avenida principal, vea el calor, está premiante, mientras que los actores pues van descalzos, piso quema, perdiente. Mientras son cientos y cientos de gentes, esto ha aumentado en consideración años atrás, ha aumentado la afluencia de gente, para venir a ver esta representación de la muerte. pasión del Señor Jesucristo rumbo al Gol. Lice del colombo para la muerte para la huileza ¡Vamos, salgamos! ¡Vamos! ¡Vamos, salgamos! ¡Vamos, salgamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, salgamos! ¡Vamos, salgamos! ¡Alto! ¡Soldado! Salud de los del liga. Aquí es en sombretes zacatecas. ¡Alto! Saludos a San Julián Extra. Saludos a Dorita Tocini. Pues ve a este nada más. Esto es para el mundo. Salud de los delitos. Saludos a San Julián. Cuarta estación. Jesús encuentra a tu Santísima Madre. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos todas, que por tu santa cruz viviste al mundo y a ti, pecador. a ti ve a María de tantos le causó a Jesús mayor pena que la cruz que lo ofrecía saludos en Las Vegas yo contigo madre quiero apadecer o morir teniendo parte de tu pena la Virgen María quiso caminar con su divino Hijo hacia el Calvario para redimirnos juntamente con Él sufriendo en el corazón y compadeciendo los dolores de su Hijo Redentor Dios la quiso con Redentora de la humanidad y ella con amor y sacrificio de madre se juntó a su Hijo en el camino de la redención nada teme que una espada de dolor atraviese su alma al parecer su vida entre malhechores hecho de lo probio y la burla de un degradado Señor no solo a ti sino también a tu madre fui causa de dolor pero que en la calle de amargura de mi vida no me faltes tú madre mía Virgen dolorosa madre mía perdóname y no te apartes jamás salud salud flor y amargura salud estrella purísima en la mañana salud madre mía Jesús pide a Juan y a Magdalena que acompañen a María que acompañen alco ven a unos soldados sacar a esas gentes de ahí ese hombre debe morir vamos sacar a esas gentes ven a Ana Marcos vamos fuera de aquí sacalo María Juan y a María Magdalena fuera 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 vamos parten del camino fuera fuera vamos ladrones avanza 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 al frente al carruaje vean lo que es el resbaloso del piso esto hace más peligroso esto hay cuidado vamos avanza 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 ¡Suéltale! ¡Suéltale que camine! ¡Que nos hacen tardes por el sol, papá! ¡Suéltale que camine! ¡Suéltale que camine la luz! ¡Vamos! ¡Vamos, Luloso! ¡Vamos! ¡Camina! ¡Camina! ¡Camina, maldito! ¡Ese hombre ya debe de fuera! ¡Multificado! ¡Camina! ¡No amas el peso de la cruz! ¡Camina, maldito! ¡Muévete! ¡Camina! ¡Vamos! ¡Ajótale! ¡Ajótale! ¡Ajótale para que camine! ¿Eh? ¿A mí? ¿A mí por qué? ¡Ajótale para que camine! ¡Vamos! 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 ¡Hola, hola! ¡Los veo bastante! ¡Camina! ¡Gravano! ¡Bastante afluencia de gente! ¡Amá! ¡Es más gente! ¡Es más gente que el año pasado! ¡Sin duda! ¡Sátale para que camine! ¡Ya debe estar conmigo! Eva María, compañera de Juan, María Magdalena Pues padeciste, hola por nuestro, Jesús bendito, sea mi remedio. Mujer piadosa, le ofrece lienzo, y el rostro santo, recibe el premio, respadeciste, hola por nuestro. Quiero decirle que es impresionante, esto es en relación a lo del año pasado, bastante afluencia. Gracias. 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos a seguirle azotando! ¡Vamos! ¡Vamos! Seguimos el recorrido. ¡Vamos! 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 Vea el leproso. A ver. Mira. Aquí van los leprosos. Así. ¡Vamos! 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 Compartan la transmisión. ¡Vamos! 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 ¡Vale que camine! ¡Que hay muy tarde! ¡Y este hombre debe estar muy delicado! ¡En marcha! ¡En marcha! Vean nomás, o sea Ver los maderos Lo que pesan El piso caliente Descalzo los actores Pues vaya que el sacrificio Que están haciendo es Tremendo, bastante Digno de reconocerles ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Van muy juntos esos a caballo! Esto es peligroso ver la cruz El peso de la cruz ¿Cómo le quiere ganar a... ¡Camina! 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 ¡A asomarle! ¡Camina! La segunda ¡Camina! 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 Gracias.